Buenos días a nuestros queridos seguidores de la página oficial del periódico El Potosí. Nos encontramos en el Mercado Yuni, donde la policía está haciendo la verificación respectiva de todas las personas que están viniendo a abastecerse. Indicarles que hoy día solo pueden circular las personas con la financiación del Canet 1 y 2. En este sector del Mercado Yuni se ve bastante gente que está viniendo a abastecerse. Donde la policía está cumpliendo con la labor de verificación de todas las personas que pasan por este sector. También indicarles que el carro basurero está trabajando normal. Como ustedes pueden ver aquí, las entidades financieras están trabajando también normal, en este caso el Banco Sol. A las personas que no están portando su carnet de identidad, están siendo colocadas en un sector de la calle para ver cómo van a solucionar este problema. Vamos a bajar, vamos a seguir bajando por el sector del Mercado Yuni. Como ustedes pueden ver, hay hartas personas y la gran mayoría está con barbijos. Buenos días, buenos días oficial, buenos días. Una consulta, ¿se están verificando los números de carnet de las personas? Sí, en cada puesto de entrada a los mercados se está verificando. Muchas gracias oficial. Ahí está, el oficial nos indica que se está verificando a todas las personas que están viniendo a comprar al Mercado Yuni para abastecerse. En todos lados se pueden ver las verduras, la vida normal del mercado. Las señoras también hay pan, hay... Hay personas que están vendiendo los pollos respectivos, normales. También la policía está indicando a las personas que un metro de distancia por su seguridad que porten su carnet de identidad porque cualquiera puede ser revisado en este caso. Seguimos bajando por su mercado, hay algunos bancos que están cerrados o están trabajando a través de esa puerta cerrada. Eso no puedes ver. Las frutas podemos ver en este sector que están vendiendo uva, durazno. También hay un tanque de agua. Bueno, nos vamos a acercar para que se laven sus manos. Todos están mostrando sus carnet. Todas las personas. Por favor, señor, haga uso de su barbijo, guantes. Es su seguridad, nuestra seguridad, por favor, señores. Ahí está, la oficial está indicando que con barbijos y guantes, por favor. La gente también se está lavando sus manos. Hay un horario, hay un ingreso por este sector para ir a las verduras. Este es el ingreso. El tipo del lado izquierdo es por donde sale. La gente está acudiendo a comprarse todas sus verduras. Se está equipando respectivamente. Está comprando, bueno, todas sus... Bueno, por el momento no hay ninguna novedad. Las personas que no tienen carnet están siendo colocadas a un sector de la... Como ustedes pueden ver, ahí están las personas que no están portando su carnet y que están saliendo en horario. Buenos días, oficial, ¿cómo estás? Para la página oficial del periódico, se está controlando a todas las personas el carnet. Evidentemente, se está dando cumplimiento a este decreto supremo en la cual indica que hoy lunes personas tienen que circular para abastecerse con la terminación del carnet entre 1 y 2. Lastimosamente, hay gente que no tiene su carnet o que está con otra terminación del dígito. Se pide concientización a la ciudadanía. ¿Qué va a pasar con esto? Las personas que no están... Que no tienen su carnet para salir hoy día. Lo mismo se va a dar cumplimiento a este decreto supremo. Los mismos van a ser arrestados en dependencias policiales, 8 horas y la sanción pecuniaria que corresponde. Muchas gracias, oficial. Muy amable. Buenos días. Ahí están las personas que no portaron su carnet. Van a ser arrestadas, como indica el oficial. Van a ser llevadas a la policía para que cumplan la sanción respectiva. Vamos circulando, por favor, señores. No se quieren... Esas serían las únicas novedades por el momento aquí en el mercado Uyuni. Vamos a seguir transmitiendo unos minutos después. Hasta luego.